Conocidos en México como chapulines, los saltamontes llegan a Estados Unidos dispuestos a conquistar paladares con una amplia variedad de preparaciones. Forman parte del recetario mexicano y en este restaurante de Los Ángeles los preparan según la tradición, confiados en su sabor, pero también en su alto valor nutritivo. Se han venido comiendo desde antes de la llegada de los españoles, es en la región de Oaxaca y es un equivalente de más o menos una porción de 12 onzas de chapulines, lo equivalente a un filete de pescado en proteínas y es algo muy sabroso y nutritivo. Se comen tostados, con tacos o en ensaladas, un exótico platillo que poco a poco gana adeptos en Estados Unidos. Hay muchos no oaxaqueños y americanos que visitan Oaxaca y por eso es que prueban los chapulines y les gusta y los vienen a consumir aquí, porque aquí los tenemos. Hasta aquí llegan también emigrantes mexicanos movidos por la nostalgia y el sabor de los chapulines, reconocidos como uno de los placeres más exóticos y gentiles al paladar de la cocina oaxaqueña.